Buenas tardes a toda la Raza de Ecuador, un saludo de su amigo Spring Tiger, lamentablemente no me podré presentar el día 23, el día de mañana. Un error de las aerolíneas, los vuelos están marcados, viernes 22, un error de las aerolíneas, Aeroméxico junto con Copa, lamentablemente una disculpa, un gran saludo de su amigo Spring Tiger, nos vemos pronto. Nuestra Presidenta dijo a nosotros que esa lucha ya de Extreme Legacy, que se tuvo una lucha de clases, y no puede estar en el caso, pero la Presidenta, Madalena Prima, presidente de la Comunidad, la lucha que sigue, y es la lucha aquí, la lucha de Sevilla, mesas y escaleras, y es la lucha, la Presidenta Madalena Prima, y ha nacido un presidente de él. Está sonando la canción, y mira Pedro, está ingresando Sabú en este instante. Sí, Sabú, Sabú, la leyenda de la lucha hardcore, viene, viene a retar, por el título extremo de War. Imagínate a Sabú, en una lucha TLC, aquí en War, en Ecuador. Pero nuestra Presidenta Madalena Prima nos está regalando al genocida, al homicida, al suicida, a Sabú, para enfrentarse por el título extremo de War, en una lucha de sillas, mesas y escalera. Y en este tipo de lucha amigos, Sabú se siente en casa. ¿Quién mejor que él para venir a retar, por el título extremo de War? Ya esta no va a ser una lucha de 4, sino de 5. Y bueno, ahora tenemos ya una leyenda de la lucha libre extrema en el ring, y ahora está haciendo su ingreso el 6 veces campeón extremo de War, Pedro, el asesino volador Hades. Y mira, viene junto a Lady Malice y a su otra compañera inseparable, la silla infernal. Y como bien habías dicho Jorge, leyenda internacional de lucha hardcore en el ring, y ahora viene la leyenda viviente de la lucha hardcore ecuatoriana, 6 veces campeón extremo Hades, buscando nuevamente el título que sería su séptimo reinado como campeón extremo de War. Impresionante, también misteriosa, Lady Malice, y ahora empieza a sonar la música del gigante de América, del que va a hacer temblar este ring y que también ha sido campeón extremo de War, el es Big Venom. Se viene el peso pesado amigos War fans, ya ha sido campeón extremo, uno de los campeones extremos más dominantes en la historia de War. Viene decidido, enfocado, y además acompañado del despreciable licenciado Patiño. O como yo le llamo Pedro, el rey de las cucarachas por ahí, porque pasa grande cucaracha esto, cucaracha el otro, se las desayuna, las almuerza y se las merienda. Y aquí está con el Big Venom que hace su impresionante entrada. Y aquí viene amigos, el número 10 de Panamá, el campeón extremo de War, Panamá, Jack Daniels. Y por ahí me han dicho que el número 10 PJD hace soñar a la mamá, a la abuelita, a la tía, a la prima de Pedro Palis. Por ahí que se viene este rompecorazones de Panamá, ingresando el actual campeón mundial extremo de War, PJD. Pero viene el cinturón extremo amigos, porque en estos momentos está colgando en todo lo alto de la bombonerita. Recordemos que él vino con el Team Panamá, obtuvieron todos los títulos, y él ha sido uno de los pocos que se ha quedado con el título, ha retenido y ahora lo pone en juego Pedro. Ante estos luchadores, la leyenda viviente ecuatoriana Hardcore Hades, también contra la leyenda viviente internacional Sabú. Ahí también falta amigos, por si fuera poco, el que no tiene amigos y solo enemigos, ¡Steve Coyote! ¡Bien! 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 Bueno Pedro, apártate de su camino, porque si no se te viene con todo aquí, el caza recompensas de Steve Coyote, no tiene amigos, pero sí muchos enemigos. ¡Y aquí todos son enemigos, Jorge! ¡Amigos World Fans! ¡Lucha entre cinco sillas, mesas y escaleras! ¡En juego el campeonato mundial extremo de World! Lo que era una contienda entre cuatro, esto se convirtió en un quinteto mortal aquí, por el título extremo de World. Inician las acciones, suena la campana, ¿y ahora qué? Están haciendo aquí un concurso de patadas voladoras aquí, a ver quién lo derrumba Big Venom. ¡Jorge! ¡Pero es como que le están dando las patadas voladoras a una pared! ¡Ni se mosquea Big Venom! ¡Tremenda imponencia física! ¡Uy! ¡No! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡La unión hace la fuerza amigos! Tuvo que venir aquí PJD diciendo que es inteligente para unir a los cuatro retadores y llevárselo a Big Venom. ¡Pero viene aquí Torre de Control de World! ¡Cuidado que Steve Coyote! Con tremenda plancha, vuela para afuera y se lo lleva a Big Venom rematándolo. Tengo que decirlo amigos World Fans, para mí sería un sueño verlo a Sabu llevarse el campeonato extremo de World. ¡Sería increíble! ¡Pero son cinco! ¡Cinco! ¡Y un título! ¡Corredando en lo alto de la bombonelita! ¡Míralo Sabu! ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Tope suicida con giro desde la tercera cuerda por parte del homicida, del genocida y suicida a Sabu! ¡Uy! ¡Es un juego! ¡H enemigos amigos! ¡Mira esto Pedro! ¡Mientras vemos esto en la doble pantalla! ¡Tremendo vuelo! ¡Qué hizo Steve Coyote hacia afuera! ¡Y también Sabu para luego rematar a los dos contenientes fuera del ring! ¡Pero ahora vemos una de las rivalidades que ha ido creciendo a través de los años en World! ¡El que es entre PJD y Hades! ¡El campeón! ¡Y el ex campeón amigos World Fans! ¡Tremendo enfrentamiento! ¡Oye! ¿Qué va a hacer? ¡Pensó que podía confiar en el asesino volador! ¡Y miren las consecuencias! ¡Se está llevando el castigo de su ancho enemigo! ¡Mira! ¡Escalerita al cielo cómodo! ¡Mira las cuerdas Hades! ¡Increíble! ¡Y! ¡Qué pinzas excelentemente ejecutadas! ¡Y se lleva los aplausos irrespetables! ¡Bueno Pedro! ¡Si PJD decía que era inteligente! ¡Yo te digo aquí! ¡Un dicho ecuatoriano para un vivo y otro más vivo! ¡Y eso es lo que hizo Hades! ¡Y ahora está tomando impulso y para afuera! ¡Cómo vuela este señor! ¡Es impresionante las alturas que llega a tener! ¡Mira cómo gustan las cuerdas! ¡Qué increíble! ¡Cómo lo hace Hades! ¡Cómo lo hace ver tan fácil! ¡Y ejecuta las pinzas perfectamente! ¡Luego corre a toda velocidad y usa las cuerdas como impulso para volar hacia afuera! ¡Pareciera que sus extremidades se acoplan a las cuerdas! ¡Y ahora viene! ¡Va a ingresar y PJD lo recibe con tremendas patadas voladoras! ¡Al parecer se cobró de esto! ¡Y ahora sí creo que en sus casas la mamá de Pedro Pali se lo está gozando con el bailecito cha 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 que hace PJD! ¡A ver a ver cuidado cuidado! ¡Se viene bailando PJD en tremenda lucha extrema! ¡Se encarama de la tercera cuerda PJD! ¿Qué va a hacer amigos? ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Wow! ¡Oye! ¡Un Shuny Star Press! ¡De adentro hacia afuera del ring! Un giro mortal invertido muy difícil de conseguirlo Pedro Es lo que acaba de aplicar Panama Jack Daniels en contra de sus rivales ¡Mira! ¡Mira! ¡Doble pantalla para ver espectacular movimiento una vez más para todos ustedes! ¡Y se los lleva a todos menos de Azabu que ahora está aprovechando para repartir un puño y otro más para todos los contenientes fuera del ring! ¡Impresionante lo que acaba de hacer PJD! ¡Y sabe que este es el momento pero solo le falta ablandar al gigante! ¡Aún está cerca pero tal oye! ¡No, no, no! ¡No creo que quiera levantarlo a Big Venom por favor! ¡Mientras mira afuera se acaba de comer la escalera Steve Coyote! ¡Y Big Venom ahora le regresa una super contralona de fuerza! ¡Aquí esquiva Hades! ¡Lo toma otra vez! ¡Lo carga como a hijo! ¡Y otra vez le hace comer a la lona! ¡Viene Zabu! ¡Que también tiene su merecido! ¡Véngase para acá señor! ¡Viene el internacional! ¡Pues tome también! ¡Hay lona para usted! ¡No le importa que sea la leyenda de lucha hardcore! ¡Lo levanta como bolsa de basura y también lo estrella contra la luna! ¡Miren como domina el gigante de Sudamérica Big Venom! ¡Vieron que parece que ya encontró un bomba! ¡Por si acaso interrumpa sus intenciones! ¡Ahora sí amigos! ¡Se viene la escalera! ¡Se viene el camino al título extremo de World! Mientras por fuera estamos viendo ahí que Patiño está dándole las instrucciones y adentro incluso en el piso se están dando con todo aquí ¡Panama Jack Daniels, Ades y Zabu! ¡Están inmiscuidos en un jarabe de golpes por ahí! ¡Pero ingresa Big Venom el gigante para darles una confiadita ahí! ¡Una patada y dos golpes más! ¿Qué va a hacer ahora? ¡Malas intenciones haciéndose presente la escalera en el ring! ¡Mira cómo lo carga Big Venom Pedro! ¡Una escalera que es bastante pesada! ¡Que para nosotros es muy difícil de cantar! ¡No! 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 ¡Deja caer la escalera sobre la humanidad! ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oye! ¡Hicieron puré de Zabu! ¡Ades y PJD! ¡Increíble la movida de Big Venom que también sale lastimado! ¡Mira esto! ¡Primero deja caer la escalera! ¡Toma impulso en las cuerdas y se lanza en flecha para incluso castigarse él! ¡Pero castigar más a sus tres rivales! ¡Y esto es aprovechado ahora por el caza recompensas de Steve Coyote! ¡Que ingresa con tremenda combinación de patadas! ¡Ahora hace manita de puerco a Venom! ¡Y ahora es al otro lado y una vez más combinación de patadas! ¡Uy míralo! ¡A Steve Coyote también domina las cuerdas con mucha facilidad! ¡Lo tiene dominado Big Venom y ¡Wow! ¡Los convierte en desnucadora giratoria! ¡Tremenda movida de Steve Coyote! ¡Tremenda desnucadora que la vemos en doble pantalla en nuestro replay de Warp! ¡Increíble movimiento por parte de Steve Coyote Pedro! ¡Y inteligentemente utilizando las cuerdas! ¡Qué patada giratoria que creo que mandó a volar! ¡Cuidado! ¡Que no hay tiempo de celebrar porque te vuelan las sillas! ¡Y peor con sabor del ring! ¡Ades también se llevó lo suyo! ¡Amigos! ¡Ustedes saben! ¡Todos sabemos cómo sabe usar la silla Sabú! ¡Y viene! ¡Wow! ¡Tremendo Pedro! ¡Cómo puede la silla para hacerle una especie de catapulta! ¡Y ahora al parecer viene para Ades también! ¡Y toma también una especie de machetazo volador! ¡Mira cómo lo dejó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ades y ahora lo remata con machetazo reforzado! ¡Con silla incluida Sabú! ¡Cómo vuela Pedro! ¡No por algo! ¡Es el homicida, el genocida y el suicida! ¡Amigos! ¡Leyenda de la lucha hardcore internacional viene por el título extremo de World! ¡Pero aquí está Steve Coyote! ¡Nuevamente en pie de lucha! ¡Se va contra Sabú! ¡Va contra el esquinero! ¡Lo cruza! ¡Nuevamente! ¡Wow! ¡Le cruza una patada tremenda a Steve Coyote! ¡Cómo lo logró Pedro! ¡Si va a comer la escalera! ¡Mira esto! ¡Lo revierte! ¡Qué patada! ¡Cómo la saca sin viada! ¡Muy buena elevación por parte de Coyote! ¡Ha mejorado bastante en su técnica y demostrándolo ahora contra la leyenda viviente Sabú! ¡Mientras que afuera vemos que Big Venom está sacando la mesa y esto es malas noticias para sus contendientes! ¡Ese es el ingrediente que faltaba en esta lucha de sillas, mesas y escaleras! ¡Pero en el ring hay un duelo de Steve Coyote y ¡ya dejó! ¡Oh! ¡Qué lazo a Borja! ¡Qué lazo al cuello! ¡Miren cómo le tira el cuerpo! ¡Casi le arranca la cabeza al asesino volador! Creo que Coyote tuvo una retrospectiva de sus pesadillas cuando era pequeño y se las vio en Hades y casi le arranca la cabeza pero ahora el asesino volador está diciendo que no, que esto se acaba ¡Al parecer sí! ¡Es la rueda infernal que aplica muy bien Hades! ¡Muy bien aplicado y creo que esto fue todo para Steve Coyote! ¡Y Hades con lo poco que le queda a fuerza ejecuta el tremendo giro infernal y míralo! ¡Oye ahora Big Venom es el que afuera del ring domina a sus adversarios! ¡Regresa! ¡P.J.D. contra el asesino volador contra el ex campeón! ¡Mira esto Pedro! ¡Utilizando las cuerdas! ¡Wow! ¡Lo convierte en una desnucadora giratoria en cortito peligrosísima! ¡Ya que pone los pies de Hades en las cuerdas dándose apoyo! ¡Mira cómo lo toma! ¡Lo sorprende rápidamente! ¡Lo pone contra las cuerdas! ¡Gira y nos fuimos para abajo castigando al asesino volador! ¡Excelente el movimiento de P.J.D! ¡Trata de subir la escalera pero son cinco Jorge! ¡Cinco luchadores y un título colgando! ¿En qué momento va a aprovechar uno de ellos? ¡Qué duro que está el combate por el título extremo de World! ¡Y mira el foul que se acaba de llevar el actual campeón P.J.D. por parte del Coyote! ¡No por algo no tienen enemigos! ¡Wow! ¡Salió la silla infernal! ¡Y ahora enterrándose en la espalda de Big Brennan! ¡Mientras que aprovecha el Coyote! ¡Está escalando! ¡Vamos a tener nuevo campeón! ¡Cuidado! Pero Sabu también se recupera Pedro ¡Esta acción en el ring! ¡No se la pueden perder amigos! ¡Ingresando ahora también en la lucha! ¡Para marchar Danny! ¡Lo toma ahí! ¡Wow! ¡Suplex de espaldas! ¡Superplex de espaldas! ¡Desde la escalera! ¡Movida peligrosísima! ¿Y qué pasa afuera amigos? ¡Imposible narrar todo lo que está pasando! ¡La acción está por todos lados! ¡Cuidado por aquí! ¡Se cruza Lady Maddie! ¡Se cruzan todos! ¡Mientras en doble pantalla! ¡Oh! ¡Terrorífico lo que acabamos de ver! ¡Tremendo suplex desde la escalera Pedro! ¡Cómo castigó ahí! ¡Panaman Jack Dennis de Steve Coyote mientras lo tiene Hades! ¡A Coyote! ¡Y también lo vemos a Venom por fuera! ¡No! ¡Para fuera se fue Coyote! ¡Cayó encima de Big Venom! ¡Y encima de la mesa! ¡La atravesaron con sus cuerpos! ¡Cortesía de Hades! ¡Creo que esto era lo que estaba planificando Venom! ¡Pero mira! ¡Lo recibe ahora! ¡Sabú a Hades con tremenda védate! ¡Toma! ¡Como un misil teledirigido a la cabeza usa esa silla Sabú! ¡Hades nunca la vio venir Jorge! ¡Le tiró la silla en la cara! ¡En el cráneo! ¡Y ahora aplica su llave del camello! ¡Quién terminado! ¡Me se eliminan! ¡Como lo lanza Steve Coyote contra la mesa del Big Venom! ¡Acaba de eliminar dos pájaros de un tiro al parecer Hades! ¡Ingresa ahora Panamá Jack Daniels! ¡No con muy buenas intenciones! ¡Por parte de él poniendo la silla! ¡La mesa perdón! ¡Mientras que vemos ahora tres que están sobrevivientes! ¡Mira Jorge! ¡Ha venido elementos en la Cruz Roja a atender! ¡Ahí están! ¡Ahí están Steve Coyote! ¡Parece que quedó en muy mala condición amigos! ¡Y al parecer también Big Venom! ¡Les queremos recordar amigos que no intenten hacer esto en sus casas! ¡Mientras que seguimos con la acción! ¡Otro golpe bajo más que se lleva! ¡No, no, no! ¡No me diga! ¡No me diga! ¡Y ahora Pedro cuidado! ¡Alguien quita esa mesa! ¡Cuidado! ¡Increíble lo que acabamos de ver! ¡No lo puedo creer! ¡Si ya! ¡Está escalando Sabú Pedro! ¡Esto puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Sabú! ¡Sabú! ¡Es el nuevo campeón extremo de World! ¡El genocida! ¡El homicida! ¡El suicida! ¡El impresionante Sabú! ¡Acaba de hacer posible el sueño de Pedro Palis! ¡Esto es histórico amigos! ¡Esto es histórico! ¡Sabú conquista el título extremo! ¡Aquí en el Ecuador! ¡En la bombonera! ¡Esto es histórico! ¡Qué felicidad! ¡El público se lo goza! ¡Increíble lo que acabamos de ver! ¡Qué lucha! ¡Acabó de salir de un Extreme Legends Match que no se iba a hacer! ¡Y se acaba de convertir en el actual campeón! ¡Mientras vemos que afuera Big Venom también como Steve Coyote están siendo atendidos! ¡Mira! ¡Esta caída espectacular de Panama Jack Daniels y Hades! ¡Que aquí era el principio del fin! ¡Ya que éste también le fue jalando a Hades! ¡Los dos se fueron contra la mesa! ¡Remató por aquí Sabú! ¡Y se lleva la victoria! ¡Y ahora el referee también se iba a llevar su merecido cuidado! ¡Y mi amigo Pedro Páliz también que quiere ingresar! ¡Va a entrevistar al nuevo y flamante campeón! ¡Extremo de War! ¡Cuidado que casi se le va llevando! ¡Esto amigos War fans creo que no es buena idea que nuestro amigo Pedro Páliz ¡Está ingresando aquí al ring! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Hame campeón! ¡Vamos campeón! ¡Y que paso aquí! Amigos no por nada a mi estimado compañero de mesa le dicen Pedro el paliza paliz Siempre se le he dicho, no te metas en esas situaciones Y mira, como un perrito aquí, como un cachorrito se está escondiendo Tras la locura de Sabú, casi le vuelan la cabeza Y también sale otro sobreviviente que es el referee Sabú está, no sé si emocionado, perdió la cordura O está feliz de ser el nuevo campeón extremo aquí de World Mientras que ha sido rescatado Pedro Paliza Paliz Por parte de nuestro referee Y está ingresando por aquí también nuevamente a la mesa muy maltrecho Sabú el nuevo, flamante, campeón extremo de World Siendo felicitado por todos los World Fans Mientras vemos que Hades se va totalmente frustrado Vemos un poco de líquido vital saliendo de su boca Con Lady Malice disfrutándonos todo Pedro, ¿qué pasó por ahí? Casi te salen volando la cabeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!